Cuba Información Vamos a comenzar con este programa haciendo un poco la luz porque ha habido un gran apagón en Cuba de lo que se estaba hablando en los medios. Yo mismo me sorprendí bastante porque vieron la noticia en todos los sitios y se dedicaron a hablar de ello pues bastante. Parecía que había toda una catástrofe en Cuba. Parecía un tsunami que había pasado por la isla. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo destacaría de la cobertura informativa internacional sobre el asunto del apagón, que ha sido realmente un apagón muy importante en toda Cuba o en la parte occidental de Cuba. Podemos decir que casi 5 millones de personas de 11,2 en el país fueron afectados por este apagón. Es decir, fue un suceso importante. Bueno, pues de la cobertura internacional yo destacaría no tanto en este caso la manipulación o la exageración, a veces incluso las mentiras que suelen decir en ocasiones sobre estos asuntos. En general, la cobertura en cuanto a medios escritos que yo he leído es relativamente equilibrada, al margen de algunos términos y de cierto lenguaje, pues bueno, al que ya estamos bastante acostumbrados. Yo lo que destacaría es, digamos, la magnitud, el sobredimensionamiento, lo que tú has dicho, que en todos los medios de comunicación del mundo se hay informados sobre un apagón en Cuba. Porque apagones de este calibre ha habido en América Latina en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, en septiembre en Chile había un apagón que afectaba a 10 millones de personas de 17, que es el total de la población de Chile. Un apagón que duró 5 horas en algunos lugares del país. Es decir, estamos hablando de un apagón de la envergadura, una envergadura similar a la que, a este de Cuba. O podemos recordar que hace unos poquitos años atrás, en el 2007, uno de los grandes apagones en Colombia dejaba al 92% del territorio durante también un periodo de bastantes horas sin luz. 25 millones de personas, de 47 del total, se quedaban sin luz y, como consecuencia, también sin agua y sin otros servicios. Sin embargo, si uno hace una búsqueda de la información en Internet, solamente en Internet, ve que la información sobre este gran apagón en Cuba es 30 veces superior al de, por ejemplo, al de Chile. El de Chile que ha sido un apagón reciente, no el de Colombia, que ya ha sido hace unos años. El de Chile nos tendría que ofrecer un porcentaje, una cantidad de informaciones similar al de Cuba, al menos. Pues no, son 30 veces menor. El de Cuba, a mí me daban, en las búsquedas en Google, creo que eran casi 8 millones de referencias y el apagón de Chile creo que eran 260.000 o algo así. Es decir, son 30 veces más importante el apagón de Cuba que el de Chile. Por lo demás, mucha tranquilidad en Cuba. Indudablemente, las molestias de estar sin luz durante muchas horas, con un calor importante en el país. La gente, indudablemente, no podía dormir, no podía conectar sus ventiladores, como es costumbre en Cuba. Y las dificultades clásicas, esperamos, una normalidad absoluta en el país. Sí, pero también, a mí una cosa me sorprendió y es que cuando pasa algo en Cuba así negativo, pues muchas veces las páginas de Facebook se llenan de información. En este caso, prácticamente nadie comentaba nada. Y cuando estuve recibiendo mails de la isla, por ejemplo, de mi familia, amistades, pues no me comentaban nada. Era yo quien les decía, bueno, y el apagón. O sea, me sorprendía que ellos no me dijeran nada a mí sobre eso, ¿no? Y lo que me decían era, por ejemplo, en Trinidad, que es donde yo vivo, la luz faltó dos horas. O sea, estuvo sin luz desde las ocho hasta las diez. O sea, que incluso ellos pudieron dormir con los ventiladores y todo. O sea, tampoco fue algo así tan grande. Entonces, no le dieron importancia. Otras personas con las que hablé de La Habana, pues tampoco igual. Me dijeron, no, duró un par de horas. Sé que, por lo que he leído, que hubo lugares donde sí hubo más afectación, estuvo más tiempo. Pero bueno, con los grupos electrógenos y tal, pues parece ser que buena parte de esa parte en la que no hubo electricidad, pues tampoco llegó a las cinco o seis horas, sino que un par de horas pusieron la electricidad. Sin embargo, si uno lee el nuevo Herald, digo, yo antes decía que la cobertura informativa ha sido relativamente equilibrada para lo que estamos acostumbrados, ¿no? La cobertura internacional. Pero si uno lee ya los medios de Miami, eso es otra cosa, ¿no? Y si leemos, por ejemplo, el nuevo Herald, podemos leer todas las elucubraciones extrañas, los delirios apocalípticos de Joanny Sánchez, por ejemplo, de esta famosa bloguera. Y el nuevo Herald ponía en titular sus palabras, decía, el apagón de Cuba expande los rumores sobre un colapso en el gobierno. Hablaba Joanny Sánchez de patrullas de policía que sonaban sus sirenas en las calles, camiones con luces de estado de sitio. Y hablaba de numerosas personas que le estaban llamando a su casa, al teléfono, y que asociaban lo sucedido, este apagón, con algún problema dentro del gobierno. Y esto demostraría un estado de fragilidad política, económica y social en el país. Es decir, la catástrofe total, ¿no? Bueno, pues un poco lo que nos viene a... Bueno, sí. Y a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía, pues esto es parte de lo que nosotros estamos denunciando y también de lo que estamos viendo sistemáticamente durante tantos años de los grandes conglomerados mediáticos, estos monopolios mediáticos que tienen un microscopio para todo lo que pasa en Cuba. Y, como bien ha dicho algún destacado periodista cubano, unas gafas con un lente normal para cualquier otro acontecimiento, por mínimo o grande que sea, que ocurra en cualquier otra parte del mundo. Es decir, que para Cuba está instalado ese microscopio y ese microscopio tiene un perfil claramente ideológico, político, donde se hacen esas valoraciones y esos juicios realmente tremendistas, distorsionados. La población cubana, desgraciadamente, por las diversas circunstancias, los diversos periodos que ha tenido que transitar, luchando contra el bloqueo criminal del imperialismo norteamericano, después la caída del campo socialista, la desintegración de la Unión Soviética, todo eso que hemos comentado en reiteradas ocasiones, pues, vamos, esto no es nada comparado con los años anteriores, los periodos difíciles, sobre todo en el periodo especial, valga la redundancia, de apagones por la falta de combustible, problemas en la generación de energía, de los, bueno, hubo en años relativamente recientes, impulsado por el compañero Fidel, una renovación del, bueno, de todo el sistema energético de producción de energía en Cuba y dentro de ello se incorporaron los grupos electrógenos. Yo creo que la población cubana, ya desde hace varios años, ha tenido una estabilidad en cuanto al suministro de energía en sus hogares y también para la vida productiva, la vida económica del país, apoyado, desde luego, por la remodelación de las principales plantas energéticas o sin instalar la electricidad de Cuba y esto es un accidente, digamos, como ha ocurrido, como bien lo ha señalado, en otros países, incluso en los mismos Estados Unidos. Ha habido... El año pasado, cinco millones de personas se quedaron sin... Entonces, claro, pero es que con Cuba pasa eso, que cualquier circunstancia, como no ocurre en Cuba normalmente ningún hecho noticiable de esta tragedia que habitualmente están en muchas partes del mundo y que la prensa se hace... O sea, hacen noticias de ellas sin cuestionar el modelo económico, político y social de los países donde ocurren, pero en el caso de Cuba sí. En el caso de Cuba, un simple pagón, como ya hemos señalado, el nuevo general, los disparates que hacen de este hecho, que yo creo que es un hecho puntual, y bueno, lo que plantea el compañero Tadeo, que su misma familia no... Ha habido tranquilidad en Cuba, normalidad, porque es verdad que es un momento difícil, afecta a todo y bueno, la gente, lógicamente, un país caribeño y tropical, como es en Cuba, pues el calor que no se pueda, los equipos de refrigeración, la ventilación, etcétera, pero bueno, ha pasado y yo estoy seguro que la respuesta ha sido rápida para restablecer toda la producción energética del país, que desde luego afecta también a la industria y a toda la economía. Yo también pondría en comparación, vamos a comparar lo que ocurre con el tema de los apagones, por ejemplo, lo que ocurre en la República Dominicana. En la República Dominicana realmente hay un problema de apagones, pero es un problema de apagones casi diarios y muy selectivos, porque generalmente lo que ocurre, o al menos en los últimos años lo que no ha ocurrido, han sido circunstancias de este tipo, es decir, apagones, interrupciones masivas, pero sí hay apagones constantes, y además son apagones selectivos que afectan a la población más pobre, pero es que esto ocurre en muchos países de Centroamérica. Yo me acuerdo que hace dos años y pico, tres años, que fui a rodar un documental por Centroamérica y la situación en Nicaragua con el suministro eléctrico era pavorosa en los barrios populares, es decir, se iba a la luz todos los días, se iba, venía, quiero decir, había un suministro eléctrico absolutamente deficiente para centenares de miles de personas en los barrios. Bueno, y para no mencionar países de África, y los países de Centroamérica y el Caribe, y de muchos países de América Latina, no poco, donde hay sectores de la población que no saben lo que es la luz eléctrica, que no llega, no está electrificado el país. Cuba es uno de los países más electrificados de la región. Sí, el 99%... 98% o una cosa así, y luego hay, bueno, hay algunas zonas de sombra en lugares de montaña, sobre todo, que se está tratando de llevar la luz eléctrica básicamente con placas solares, ¿no? Paneles solares, sí, estos paneles de celdas fotovoltaicas. Y, bueno, yo puedo, por acabar, recordar el último grandísimo apagón que ha llegado a los medios, el de la India, que afectó nada más y nada menos que a 600 millones de personas en un solo día. y durante muchas horas, ¿no? Quiero decir que las cosas hay que ponerlas un poco en... Sí, pero eso no tiene... Pero no sale igual, no aparece igual en la prensa, y en el caso de Cuba, pues hay una... una persistente atención mediática dentro de una guerra mediática contra el país, y sencillamente, bueno, ya hablaremos en otra parte de este programa sobre ello, pero es eso, hay un microscopio para Cuba, y lo mismo, si un mosquito le pica a algún acto dirigente de la Revolución Cubana, pues eso se magnifica y sale en todos los medios como un hecho extraordinariamente noticiable.